Bienvenidos a su podcast, Datacast, de la comunidad de Datalab Community. Esperemos se encuentren muy bien y pues bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante, el cual va a ser Neuralink. Vamos a estar hablando de cuáles son los objetivos de Neuralink, pero más que nada también como el tipo de tecnología de lo que están abarcando, cómo se relaciona esto, obviamente con ciencia y datos, y también pues hacia dónde nos va a llevar ese futuro, porque bueno, sabemos que no son la única empresa que ha estado trabajando en eso y no es un tema nuevo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de ello. Así que un gusto tenerte por acá, Daniel, ¿cómo estás? Bien, Rubén. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos aquí, listos para aprender de Miguel de este tema, porque yo honestamente no sé mucho. Pero vamos a platicar. Sí, estamos en la mera área, ¿no? Del doctor Miguel, por favor. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto de volverlos a ver, platicar y pues volver a estar aquí, ¿no? Vamos a hablar de Neuralink y su relación con todo lo que tiene que ver la ciencia de datos. Una de las aplicaciones más interesantes desde mi punto de vista y pues a la cual me dedico, que es tratar de decodificar el funcionamiento del cerebro con base en el registro de los datos que salen de él, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tan cerca está de la realidad, todas las promesas que nos han dicho, qué tan cerca o lejos están de la realidad y eso que implica para muchas otras tecnologías, ¿no? Como precisamente, por ejemplo, la inteligencia artificial, que está muy relacionada con la ciencia de datos como un producto. Claro que sí. Y digo, y es un tema excelente también porque, pues, bueno, con este capítulo estamos cerrando nuestra segunda temporada de nuestro podcast. Así que es también como cerrar con broche de oro. Hay una frase por ahí que ahorita me acordé que la había mencionado, Iván, que también es parte de la comunidad. Decía, no, ahorita está muy de moda el Internet de las cosas, en el futuro va a ser el Internet de los humanos, ¿no? Y tiene que ver como cuántas cosas o cuántos gadgets se van a poder integrar al cuerpo humano, pros, contras, privacidad. Bueno, si hoy en día el celular, ¿no? Este, ya atenta contra tu privacidad, tener algo conectado a tu cuerpo independientemente de lo que esté haciendo, pues, bueno, vamos a estar hablando de todavía cuestiones más riesgosas, ¿no? Ahorita le va a estar dando escalos fríos a Mike por esto, por escucharnos. Pero bueno, este, vamos empezando. ¿Qué es Neuralink, no? ¿Alguien de ustedes no sabe qué es Neuralink o qué se supone que hace o qué vende? A mí me gustaría que alguno de ustedes diera como su versión de qué es lo que ha escuchado a partir de la propaganda tan poderosa que tiene Elon Musk, como qué es la idea que tiene, ¿no? Porque ya de repente ves así post en Facebook o Twitter o redes sociales que el nuevo humanoide de Elon Musk, el nuevo, no sé, drone de Elon Musk, la nueva televisión de Elon Musk, que todo tiene un golpe tecnológico y potente y está revolucionando el mundo, entre comillas. Y quisiera saber cómo que, cuál es la visión o la idea que les ha podido dejar este tema de Neuralink, al menos. Digo, yo sé que ahorita Elon Musk ya es una marca, ¿no? Más que una persona es como una marca. O sea, entonces también es, este, incluso hasta van a sacar qué celulares Tesla, ¿no? Y esa cuanta cosa han estado anunciando por ahí, ¿no? Este, pero bueno, no por nada es el hombre más rico del mundo. Este, tengo mis reservas, ¿no? Obviamente, cosas buenas, cosas malas en las que estoy de acuerdo en muchas otras que estoy en contra de él, ¿no? De lo que ha hecho. Pero bueno, hablando de Neuralink, pues bueno, es una empresa que desarrolla interfaces cerebro-máquina, ¿no? Es más que nada ese es como su principal objetivo. Obviamente, pues sí, vamos con la bandera de que quieren llegar a resolver, ¿no? O curar algunas enfermedades como Parkinson y otras, ¿no? Al llegar a entender más el cerebro humano. Pero, bueno, lo que yo he leído es principalmente ese objetivo, ¿no? La interfaz cerebro-máquina y de que, bueno, a partir de, pues, comandos, ¿no? Neurológicos, por así decirlo, podamos empezar a controlar. ¿Y qué es una interfaz cerebro-máquina? Exactamente. Porque por ahí, por ahí, este, para la audiencia creo que podría ser útil ahondar en la idea, ¿no? De que es una interfaz cerebro-máquina o a qué suena. ¿Quieres ir, Daniel, o...? Te veo así como con el movimiento. ¿A ver? No, te veo así como con la finta. Sí, a ver. Pues, yo entiendo una interfaz cerebro-máquina. Trata de tomar señales directas del cerebro. De una forma a lo mejor un poco invasiva. Para interpretarlas de alguna forma en algún dispositivo y lograr un control, ¿no? No sé, por ejemplo, si este de Neuralink estaban proponiendo que fuera bidireccional. Yo entiendo que era una sola lectura, pero no sé ahí. Ahí, ya planteaste cosas interesantes. Pero sí, digo, de entrada estás en lo correcto, ¿no? Tal cual describiste que es una interfaz cerebro-máquina. O sea, cabe recalcar que este tipo de tecnología se tiene estudiando, pues, mucho tiempo, ¿no? O sea, tanto tiempo que en la carrera yo llevé una materia que estaba enfocada en interfaz cerebro-máquina. Y los temas, o sea, había bibliografía de hace 20, 30, 40 años. O sea, ahí bibliografía se ha ido avanzando porque hay muchas limitantes obvias que podemos ahondar en ellas posteriormente. Pero cabe recalcar que es un tema no tan nuevo como parece. Es un tema que se ha venido estudiando desde ese tiempo. Pero que presenta bastantes dificultades en diferentes, en sus diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Y en sus diferentes, digamos, tiene diferentes puntos de complejidad. Que uno tiene que ver, para ponerlo más en términos del área, ¿no? De la ciencia de datos y de las áreas de tecnología. Uno tiene que ver más con el software. Con esto quiero decir que uno tiene que ver más con el código, con el código del cerebro. Y otro tiene que ver más con el hardware, ¿no? Que es cómo implantas un equipo, una cosa física en el cerebro, ¿no? ¿Qué digo? Para poner en contexto a nuestra audiencia, pudiéramos comenzar a... ¿Cuáles son las formas de censar, no? El cerebro hoy en día, que se utiliza tradicionalmente. Y separarlas entre las invasivas y no invasivas, ¿no? ¿Qué digo? Podemos irnos desde las más comunes, que son las resonancias magnéticas, las tomografías, ¿no? Los famosos TAC, que se les conocen como no invasivas. Porque nada más te metes en un aparato, te escanean, ¿no? Que, bueno, tienen sus principios físicos que son diferentes, las dos tipos de tecnologías. Pero que logran sacar una radiografía, una tomografía, una resonancia, etcétera, de tu cerebro. Que es una impresión con sus limitantes, ¿no? Porque es que, otra vez, es algo que está dentro de una capa... Bueno, tú vas a saber más ahí, Miguel, lo vas a traer mucho más fresco. Pero, pues, estás hablando de que no solamente es el cerebro, también tienes una capa del cráneo, ¿no? Que te impide bastante empezar a medir las señales. Que no es lo mismo que midas. Ahora sí que el impulso eléctrico que tú vas a llegar a tener en un músculo, ¿no? Que podría ser en el brazo, ¿no? Entonces, poder llegar a ese nivel, ¿cuáles vendrían siendo, por ejemplo, los sensores que sí son invasivos, que pudieran llegar a tocar un cerebro que, digo, para empezar, ¿quién quiere conectarse algo directamente al cerebro? Sí, esa es una buena idea. Bueno, creo que la tecnología más común o con la que la gente en general asocia en medir cosas del cerebro es el electroencefalograma, ¿no? Que es esta imagen en la que te salen n cantidad de electrodos y cables de una capucha que te pones en la cabeza. O sea, el electroencefalograma puede o no ser invasivo. Generalmente es no invasivo. Generalmente son electrodos que van en el cuero cabelludo. Sin embargo, digamos que para hablar en términos de ciencia de datos, conforme más afuera estás del cerebro, más ruido tienes en tus datos. Más ruido tienes en tus datos, menos fidedignas son las señales que estás obteniendo. Se pueden correlacionar. Imagínense que cada electrodo es una feature que tú tienes en un dataset. Y conforme más afuera estás del cerebro es más fácil que estos features estén altamente correlacionadas, que tengan un ruido, una base o una línea de ruido común. Los artefactos que pueden generarse a través del movimiento, de movimientos oculares, de pestañeo, del aire, de que entra alguien con un celular y no está puesto a tierra el equipo. Bueno, hay mil cosas que pueden provocar que el dataset a trabajar se vuelva muy complejo, muy sucio, muy difícil de limpiar, muy difícil de entender. Luego, digamos que hay una necesidad y un problema más bien, un problema filosófico más de fondo, independiente de la zona de registro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos meter un cable en el cerebro, que sería un electroencefalograma invasivo. Podemos meter un cable o una malla de sensores dentro del cerebro. Pero, generalmente, las personas que tienen este tipo de implantaciones son personas que tienen algún tipo de enfermedad progresiva que muy fuerte, ¿no? Muy probablemente, la mayoría de los casos es algún tipo de epilepsia, ¿no? Entonces, son casos de personas que tienen epilepsias que no responden a tratamiento y que necesitan un monitoreo constante. Pero, ¿a dónde voy con el hecho de que aún teniendo una señal más fidedigna, una señal en la que estás dentro del tejido, hay un mar de complejidades aún teniendo una mejor adquisición, ¿no? Que tienen que ver con, uno, el hecho de que tú pongas un electrodo o un sitio de registro en un lugar particular, no significa que, o sea, entre pacientes no significa que vas a obtener la misma señal para la misma cosa, ¿no? Para el mismo estímulo, para el mismo establecer la relación, la relación, digamos, proceso mental y señal es lo más complejo, ¿no? Y creo que eso es, eso es profundamente difícil, ¿no? Que es tratar de entender qué significan esas señales sin tener que meter al observador, a la interpretación del observador de por medio, ¿no? Y eso es muy complejo y quisiera tratar de relacionarlo todavía más con la ciencia de datos. Vamos bajando ese ejemplo, ¿no? Para poner como un poquito más en contexto. Estás llegando a hablar de la reacción que puede llegar a tener el cerebro a diferentes estímulos, ¿no? Entonces pudieron meter aquí ya la definición de los event-related potential, ¿no? De los ERP, o de los potenciales evocados. Que más que nada es saber tu cerebro cómo empieza a reaccionar ante un estímulo, ¿no? De nuestros diferentes sentidos. Ya sea el tacto, el olfato, ¿no? La vista. Entonces, ¿de qué forma va a reaccionar tu cerebro? Hay que entender lo que tú estabas mencionando, ¿no? De que no todos los cerebros son exactamente iguales. Y es que hay que entender también que nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, pues son sinapsis que se van haciendo dentro de nuestro cerebro. Y al crear literalmente esta sinapsis, están cambiando la impedancia entre estas conexiones. Y por lo tanto está cambiando la morfología, ¿no? Y por ahí, no recuerdo ahorita la universidad, pero un estudio que había leído ya hace un par de años, comparaban el cerebro en la parte, este, ahora sí que del lenguaje de una persona, seis meses después de aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Cómo se había llegado a modificar las señales de esa zona en específico. Entonces, pues bueno, es parte del aprendizaje que obviamente las señales no van a estarse, no van a ser las mismas por toda la vida y menos van a ser entre diferentes sujetos, ¿no? Entonces, y tiene que ver, digamos que el problema se va haciendo más y más grande en el sentido de que es muy difícil hacer un tracking de cuáles son los estímulos que está procesando ese cerebro, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, haya estímulos obvios como lo que vemos, lo que escuchamos, lo que está en nuestros sentidos, ¿no? Pero hay muchas cosas propias de los procesos del cerebro que no somos conscientes. Hay cosas que se llaman metacognición, que son los procesos que pasan fuera del, digamos, del consciente, ¿no? De lo que nosotros estamos conscientes, o sea, de forma consciente haciendo, ¿no? Y generalmente cuando nos damos cuenta de que estamos teniendo, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que estamos pensando en algo, es porque estamos siendo conscientes de ese proceso, ¿no? Que muchas veces pasa como under the hood, como abajo de la mesa, ¿no? Que no nos damos cuenta. Pero el cerebro está resolviendo muchísimas cosas por el simple hecho de tomar un vaso de agua de una mesa, ¿no? Está resolviendo X cantidad de ecuaciones diferenciales para mover un motor que estira y está ajustando la fuerza de ciertos actuadores para poder tomar el vaso y que no se te vaya la mano, ¿no? Estar de pie. Estar de pie, estar sentado, estar sentado. Todas estas cosas involucran mandar señales efectivas, de forma efectiva a músculos, etcétera, etcétera. O sea, el cerebro está resolviendo muchas cosas, ¿no? Entonces, hay dos vertientes de cómo estudiar el cerebro, ¿no? En la era más moderna se ha planteado la idea de que antes o hace 10, 5, 10, 15 años, se ha venido estudiando el cerebro como con un acercamiento de afuera hacia adentro. Es decir, el investigador o el observador provee un estímulo, es decir, pone algo de afuera y lo introduce al sistema del cerebro y luego obtiene señales. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de correlacionar de alguna forma la señal que le estamos brindando al cerebro y la lectura que estamos obteniendo, ¿no? Ahí quisiera poner un ejemplo de ese experimento que, de hecho, a mí me ha tocado ver. Este, corríganme si me equivoco, pero la cámara de G es la que es toda oscura, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo ahorita del experimento que está describiendo Miguel para las personas que nos estaban escuchando? Pues, bueno, otra vez, ¿no? El hecho de estar de pie, tu cerebro ya está haciendo varias operaciones, ¿no? El hecho de que pase exactamente, no sé, que tú estés viendo un estímulo, obviamente, o una imagen, tu cerebro va a recibir y va a generar un estímulo a partir de ello, ¿no? De ese estímulo recibido, perdón. Entonces, a lo que voy con este experimento, lo que estaban haciendo es, ok, se tenía un tomógrafo, se tenía un electro, ¿no? Lo que estaba haciendo la medición en ese momento. Pero el objetivo, más que nada, de la cámara de G es el es de que estuvieras como en reposo, estuvieras, no sé, acostado, y que ahora sí tratar de quitarte todos los demás estímulos posibles de tus demás sensorios, ¿no? Quitarte ruidos, quitarte, ahora sí, que corrientes de aire, controlar lo mayor posible, ¿no? Y a partir de ahí, nada más mostrarte, no sé, una imagen de un paisaje o de animales. Intentar hacer la correlación que está explicando Miguel en ese preciso momento. Porque el hecho de que nada más alguien te hablara y te dijera, oye, si lo viste, pues obviamente vas a estar recibiendo otros estímulos y la respuesta va a ser diferente. Entonces, siempre la pregunta era, ¿cuánto, o sea, cómo va a ser de que tú vas a poder hacer la correlación? Asumiendo, entre comillas, que tienes ahora sí que el estímulo limpio y que fue lo único que recibió en ese momento tu cerebro. Pero tú, ¿cómo sabes que no estabas pensando en otra cosa cuando se te presentó la imagen? ¿No? Y ahí quiero andar con lo que estás hablando. Es el hecho de que, bueno, ahí tenemos una cuestión que involucra a la ciencia de datos de forma fuerte y filosóficamente muy fuerte, que es el hecho de que, ¿cómo diseñas un experimento? O sea, independientemente, más bien, además de diseñar un experimento que sea satisfactorio, es posible asegurar que la relación entre lo que observaste que pasó en el cerebro y lo que le presentaste tiene que ver con el proceso mental que está pasando en ese cerebro. Y eso es una crítica muy fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con una crítica de si filosóficamente podemos, o sea, si metodológicamente somos capaces de responder a preguntas fuertemente filosóficas como la conciencia, la memoria, la inteligencia, a conceptos de este estilo a partir de presentar cosas externas, ¿no? Porque la crítica más común a ese tipo de experimentos es que ven el cerebro de afuera hacia adentro. Es decir, una vez que tú les presentas este estímulo y el observador es el que asume la relación entre lo que pasó en el cerebro y lo que se presentó. Es decir, dice, bueno, pasó esta señal 30 veces cuando presenté esta imagen. Estas neuronas son las neuronas de, no sé, Friends o de las neuronas de Elon Musk porque le presenté a Elon Musk y la neurona esta se prendió, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Hay un paper de las neuronas de Jennifer Aniston, ¿no? Y que es un grupo de neuronas que siempre respondían a la cara de Jennifer Aniston. Y no nada más a la cara, sino que el investigador decía Jennifer Aniston y respondía, ¿no? Entonces, de ahí hubo un debate de las representaciones, ¿no? Que el cerebro guarda representaciones abstractas de un objeto y las utiliza para muchas cosas, ¿no? No necesariamente guarda la imagen de Jennifer Aniston, ¿no? Sino que guarda el concepto de... y ese concepto lo puede utilizar para muchas cosas. Pero a dónde quiero llegar con todo esto, que hay otra proposición que es el cerebro de adentro hacia afuera. Y esta proposición tiene que ver con el hecho de que... Tiene que ver con una idea más de que el cerebro no es una máquina... Los investigadores que defienden esta proposición hablan de que el cerebro no es una máquina de que simplemente a una entrada da una salida, ¿no? No es una máquina, digamos, determinística en el sentido de que a X entrada va a sacar... Va a prender tal poquito, va a sacar tal señal, ¿no? Sino que el cerebro transforma señales y no solo transforma lo que viene de afuera, sino que genera cosas desde dentro, ¿no? O sea, hay una generación de conceptos, de representaciones desde dentro hacia afuera que van a impactar a cómo entendemos lo que estamos viendo, ¿no? Y obviamente para poder estudiar desde este paradigma es mucho más complejo porque hay que tener una intervención directa en los circuitos del cerebro, modificar los circuitos del cerebro y tratar de entender cómo eso está modificando el entendimiento del entorno de ese individuo. Obviamente, como solo podemos experimentar en ratones o en algunos simios, se vuelve complejo porque siempre hay esta subjetividad relacionada con el observador, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Neuralink? Bueno, Neuralink promete ser un dispositivo que va a revolucionar todas las áreas que tienen que ver con las neurociencias y el registro masivo de datos del cerebro. Como siempre, Elon Musk ha sido muy bueno sabiendo promocionar su producto, ¿no? Tal es así que en este momento cuando se habla de interfaz de cerebro-máquina se piensa en Neuralink muy probablemente como la primera marca, el primer lugar en donde se está haciendo este tipo de cosas, cuando hay una centena de empresas que trabajan en esto y que tienen mucho tiempo desarrollando esto, ¿no? Se hizo muy famosa y muy viral esta presentación que tuvo en la que sus implantes fueron puestos en cerditos y los cerditos eran capaces de obtener muchas señales del cerebro a una tasa de desampleo muy alta, de forma inalámbrica, con muchas cosas muy útiles, ¿no? Entonces, aquí es cuando yo les quiero proponer la idea de que Neuralink lo veamos como un gran avance ingenieril, ¿no? Porque realmente creo que sí lo es, en ese sentido. ¿A qué me refiero con un avance ingenieril? Pues a que la generación tecnológica, o sea, lo que involucra al equipo como tal, es impresionante en muchos sentidos, ¿no? Es un equipo muy pequeño, es un implante muy pequeño, que tiene una capacidad de desampleo muy alta, que tiene un robot que ayuda y asiste a la implantación. Y nada más. O sea, hasta ahí nos podemos quedar. ¿Por qué? Porque si ustedes van y buscan después del podcast, el video de la presentación de Neuralink, y ven las cosas que nos dieron como prueba de que el equipo funciona, obtener estas señales de los cerditos mientras están moviéndose, mientras están haciendo actividades normales de un cerdo, son cosas que ya se han hecho inclusive en simios, o inclusive en personas, ¿no? La gran revolución del dispositivo tiene que ver más con la evolución técnica y tecnológica de cómo implantarlo, y cuestiones ingenieriles como el tamaño, la batería, que es inalámbrico, el sistema de comunicación, el ancho de banda, el sistema de desampleo, bla, 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 bla. Entonces... Y que está relacionado directamente con ciencia de datos, ¿no? Porque entre mejor sea el sensor, mejores datos va a haber, y por lo tanto, pues bueno, mejor análisis se va a poder hacer, ¿no? Que aquí, digo ya, teniendo el mejor hardware, el mejor sensor posible, las ventanas de las aplicaciones parecen ser infinitas, ¿no? Sacadas de un libro de ciencia ficción. Ahora, aquí viene la parte que no se puede comprar del todo, ¿no? Del discurso. Que tiene que ver con... En la... O sea, en la presentación, de hecho hubo un tuit muy famoso dentro de la comunidad de neurociencias, en donde Elon Musk decía que iba a resolver el cerebro en 15 años, o algo así, una cosa así, ¿no? Y aquí se vienen las complicaciones, ¿no? Él propone que con Neuralink vamos a ser capaces de aprender nuevos idiomas, de instalarnos nuevos conocimientos, de acceder a nuestras memorias, de tratar enfermedades, y hay, como siempre, como buen discurso mercadológico, hay ciertas cosas que pueden ser verdad, y hay muchas cosas que no... La mayoría de las cosas son mentiras, ¿no? Y te agarras de ese pequeño resquicio de verdad para tratar de vender todo tu discurso mercadológico. ¿A qué voy con esto? A que sí creo que pueda ser muy útil para tratar de resolver varias enfermedades, pero eso no necesariamente tiene que ver con que vayamos a entender el cerebro y a dónde voy con esto. Digamos que hay dos acercamientos al uso de tecnología en el cerebro, ¿no? Digamos, las neurociencias, y la neuroingeniería, ¿no? Las neurociencias en su vertiente, digamos, más tecnológica que puede ser las neurociencias computacionales, buscan entender como tal los procesos, los procesos que suceden en el cerebro para poder replicarlos a varios niveles, a nivel computacional, a nivel algorítmico, a nivel de la implementación física que hace posibles esos cómputos. Y está el nivel de la neuroingeniería, que tiene que ver no tanto con entender los procesos que suceden en el cerebro, sino hacer interfaces que puedan hacernos útiles para hacer cosas con lo que sucede en el cerebro. Puede parecer que no es tan clara la división, pero, por ejemplo, creo que un dispositivo como Neuralink sí puede ser muy útil, por ejemplo, para cuestiones de paraplegia o cuestiones de epilepsia, en donde a lo mejor mandar cierta señal o mandar cierto estímulo puede romper el inicio de una crisis compulsiva, por ejemplo. Pero eso no significa que tú sepas explícitamente por qué ese estímulo o qué está haciendo ese estímulo para cortar la crisis. Lo que estás haciendo es relacionar un evento o cortar un evento a raíz de meter un agente externo, ¿no? Es como un forzar, un receto, ¿no? Y eso se ve muy claro. En la neuroingeniería, por ejemplo, una de las primeras prácticas que hacemos cuando está en la carrera es tratar de mover un motor o una mano robótica con tu cerebro, ¿no? O algún tipo de estas cosas. Y obviamente cuando tú le estás tratando de mover no estás diciendo... O sea, imagínense... Estás moviéndolo con las cejas. Exacto, exacto. Es a donde voy. Es a donde voy. Que no hay necesariamente una relación causal entre el proceso cognitivo que estás teniendo y mover la mano. Tú puedes decirle al sujeto que está haciendo el sujeto de prueba, tú puedes decirle piensa en un perro, ¿no? Entonces, el sujeto va a pensar en un perro 30 mil veces, ¿no? Y puedes hacer una relación dura entre la señal que obtienes con pensar en un perro y que la mano se mueva hacia adelante, ¿no? Sí, que aquí viene la pregunta. ¿En realidad estás entrenando la prótesis o estás entrenando al sujeto a usar la prótesis, ¿no? Claro, claro. Pero muchas veces a nivel de la neuroingeniería estamos ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con las prótesis biónicas, ¿no? O sea, las famosas grippers o todo lo que también son prótesis robóticas, ¿no? Que se llegan a, pues no ensamblar, pero sí a ponerles a los sujetos que han perdido una extremidad, principalmente la mano, desde algo tan simple como un gripper hasta allá funciones más complejas, que es igual al inicio. Ellos no están pensando en, ah, mira, estoy moviendo mi mano derecha como mi mano izquierda sin ningún problema, sino que en realidad lo que ellos están haciendo, si a lo mejor tienen los sensores al nivel del bíceps, están haciendo la contracción y la relajación del mismo y lo que está haciendo el sistema es apretar o aflojar. Entonces, ellos ya cuando tienen la prótesis, lo que están pensando no es de, ah, si estoy por tomar a esto, ¿no? Exacto. Con mi brazo derecho, sino lo que están pensando es, tengo que apretar el bíceps para que cierre el gripper y aflojarlo para que abra. Y ellos se entrenan para que así sea. Es lo mismo con este tipo de interfazes. Y justo, justo, justo acabas de dar en el clavo, ¿no? Entonces, estas relaciones y estos, este equipo, el Neuralink, tiene un, un gran, tiene un gran espacio de aprovechamiento en ese, en ese lugar, ¿no? En el lugar en el que no necesariamente tengamos que saber qué está haciendo el cerebro, sino que podamos utilizarlo como una herramienta que crea soluciones útiles, Exactamente. O sea, eh. Sí, porque a lo mejor en el futuro sí vas a poder pensar mover el brazo, pero si ahorita a la gente le estás dando una opción más de poder seguir con su vida apretando y aflojando el bíceps, qué mejor, ¿no? Porque es una solución y es una reinserción para sus, o sea, sus actividades normales que hacían anteriormente y es otra calidad de vida totalmente diferente. Ahora, ahora, hay otros temas que son mucho más complejos que también se supone que, que, que Neuralink propone como el hecho de poder intervenir el sistema de memorias del cerebro, el poder potenciar la inteligencia, el entender la conciencia, el hacer una, una relación simbiótica entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica y otra vez, hay cosas que son o que pueden ser reales y hay otras que no, por lo menos en este momento de la historia. Las que no son reales en este momento, por ejemplo, intervenir el sistema de memorias del cerebro extremadamente complejo, no sabemos a ciencia cierta en este momento, a día de hoy, dónde está la memoria del cerebro, ¿por qué? porque muy probablemente sea una memoria distribuida de acceso muy rápido que está ampliamente, o sea, que esté en amplio, en amplio, es un sistema dinámico que está en un amplio rate de cambio. Estamos lejos del escenario de Matrix, ¿no? De cargar Kung Fu. Y no solo eso, es que lo que sí se sabe es que no hay un sistema de memoria, son varios sistemas de memoria en el cerebro, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, o sea, y todas estas están relacionadas a estructuras específicas, pero dentro de esas estructuras no hay una cosa que digas, esta es, este pedacito de carne, esto es la memoria RAM, no, pues no, o sea, no hay una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo accedes a una cosa en la que no sabes ni siquiera dónde está, ¿no? Y esa es la primera dificultad. Luego, ¿cómo está codificada la memoria? Deja tú que ya sepamos dónde está, ¿no? Si no, ¿cómo está codificada y cómo la podemos leer satisfactoriamente, ¿no? Exacto, porque, bueno, ahora tengo mi sensor genial, pero es lo mismo, ¿no? Tengo un dataset gigante del cual no tengo un contexto que no entiendo fenomenológicamente de dónde viene, cómo proviene y qué significan y, pues, bueno, básicamente un símbolo es un símbolo hasta que tiene un contexto que lo propone, Que lo describa. La importancia del área del aprendizaje no supervisado porque es eso, literalmente es eso. Entonces, ahí se vuelven muy complejas estas proposiciones, ¿no? De, te vamos a instalar un lenguaje nuevo, te vamos a, vamos a intervenir a las memorias, vamos a hacer que la gente con depresión les vamos a borrar las cosas tristes, o sea, este tipo de ideas que propone Elon Musk son muy, muy fuertemente relacionadas al marketing, ¿no? Porque son un sueño guajiro de todos, ¿no? Que te digan, no, es que tengo que estudiar para el examen de cálculo, ah, pues, instalar cálculo 3 y ya, pues, ya te ahorras la escuela, ya no vas a hacer para convivir, todos los conocimientos necesarios te los cargas y ya, estaría, estaría increíble, ¿no? Y, y, y yo, para mí, pues, es una de las cosas que más me emocionan, pero, pero estamos muy lejos de eso, ¿no? Porque, no por nada Elon Musk es el hombre más rico del mundo, ¿no? Acuérdense que al final del día, en el mundo capitalista en el que vivimos, el hecho de que alguien, una persona tenga acciones, todo es especulación, ¿cuánto vale esa acción? Entonces, entre más prometa su empresa, más caro va a valer. Claro. Entonces, por cada mentira creíble que salga a la luz como este tipo de alcances, él se hace más rico, simplemente por eso, por esa especulación. Y, básicamente, pues, su forma de hacer, de hacer marketing, siempre ha sido él mismo, ¿no? O sea, él abriendo su boca, eso es la forma más, más fuerte que tienen todas sus empresas de hacer marketing. Y, y cuando te pones a ver todo este tipo, todo este tipo de, de propuestas que, que salen a raíz de Neuralink, pues, se ve, se ve lejos, ¿no? Se ve, se ve muy lejos porque, podemos, podemos, podemos hacer muy bien cerebro de afuera hacia adentro, podemos hacer muy bien relaciones o correlaciones arbitrarias del observador y decir, cuando pienses en perro, mueve esta mano robótica y se puede hacer y eso puede solucionar muchas cosas, puede ser muy útil, pero de la parte del cerebro de adentro para afuera, es decir, cómo es tan codificado el mundo en el que estamos insertados, esa no está tan resuelta y no entendemos muy bien todavía el código del cerebro, ¿no? hay muchas cosas que nos rebasan y esa es una complejidad que independientemente del dispositivo, independientemente de qué tan chiquito sea, de qué tan barato sea, accesible sea, del robot que lo ponga en el cerebro, si no sabemos, no podemos contextualizar la data que viene del cerebro, no podemos entender el proceso fenomenológicamente hablando que está generando esos datos, va a ser, es muy complicado que podamos hacer estas intervenciones. Eso es lo impresionante, ¿no? Con toda nuestra tecnología, con nuestros avances médicos, con todas las disecciones que se han hecho del cerebro, en realidad sabemos muy poco del cerebro, ¿no? Ahí también, digo, ahí me quiero defender un poquito mi campo porque, o sea, me da un grato. No, sí, digo, obviamente hay avances, pero lo que vamos es al entendimiento al 100% de esto, que es como en todas las tareas, ¿no? O sea, también si lo comparamos con la física, pues ve cuántas incógnitas hay en la física, ¿no? Hoy en día y de los viajes espaciales, ¿no? Digamos que el desconocimiento es gigante, pero se ha avanzado mucho, ¿no? Porque a lo que voy es de que he escuchado mucho también este argumento de que no sabemos nada del cerebro, ¿no? Entonces, ¿para qué? Por ejemplo, el famoso mito que se hizo muy, bueno, que se hizo muy famoso hace unos años, que desgraciadamente yo he escuchado algunas personas todavía mencionarlo, de que dicen, es que nada, estás usando el 10% de tu cerebro, ¿no? Pero, pues es que estamos en una época de la vida en la que la gente aprende cosas a través de películas, TikTok, memes, y hasta ahí nos quedamos, pues. que de hecho había una película que salía hace poco con ese argumento, que salía, creo que era Lucy, ¿no? Ajá, que era de, ¿qué pasa si llega, y hasta está el famoso meme? ¿Qué pasaría si alguien usa el 100% de su cerebro, no? O sea, y dices, oh, no, es que hay que desenmarañar esto y abrir estas, entonces, es pura bullshit, ¿no? O sea, en realidad. O sea, tu cerebro está trabajando siempre a tope, está en chinga, siempre está en chinga haciendo un chingo de jales aparte, o sea. Y consume un chingo de glucosa, ¿no? Porque necesita energía para estar trabajando. Porque, pues, está resolviendo un chingo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos mitos alrededor del cerebro que ahora conocemos mucho más, y una de las cosas que a mí me parece más interesante desde la propuesta de Neuralink es esto de hacer una, la simbiosis entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica más fuerte, ¿no? Y a pesar de que creo que esa simbiosis es posible y hasta cierto punto yo creo que ya existe, o sea, yo creo que a lo mejor no suena tan obvio, pero muchos dispositivos como nuestro celular ya son una extensión de nosotros, ¿no? Y son una extensión que impacta todos los días lo que hay dentro de esta máquina, las cosas que leemos, las noticias que leemos, cuando no sabemos algo lo podemos buscar rápidamente. ¿Cuál es tu rutina? Y creo que el único problema que hay en este momento entre las interfaces, digamos, entre la interfaz de la inteligencia artificial como la inteligencia no humana que está metida en el cerebro o el recopilamiento de inteligencia humana en un sistema artificial, si lo quieren ver así, como es el celular y el cerebro es, digamos, que el boost rate. O sea, digamos que el problema para que no lo sintamos tan orgánico o tan natural o que no es una extensión todavía de nosotros es porque como la velocidad a la que pasa la información del celular a nuestro cerebro digamos que es lenta, en comparación de lo que pasa entre las diferentes neuronas de nuestro cerebro. Pero yo creo que puede llegar a pasar que si somos capaces de crear un sistema que aumente mucho la velocidad en la que traspasamos información de un sistema artificial a uno biológico podamos hacer una simbiosis entre estos dos sistemas de inteligencia. Suena muy bonito pero no es tan fácil. O sea, lo estoy simplificando mucho. Hay un montón de complejidades que tienen que ver con cómo mete señales al cerebro por ejemplo. Esa es otra cosa. De hecho, ahorita necesitas acordarme del escenario de las personas que han perdido la vista por ejemplo que ya ves que hoy en día hay aplicaciones que te empiezan a escribir que hay en un cuarto ¿no? Entonces ellos sacan el celular y les dicen ah, pues no sé hay una cama hay una computadora etcétera o hasta cuestiones de los colores de los objetos para que ellos puedan tener un poco más de información del ambiente en el que está ¿no? Y también digo hay investigaciones que han intentado o han hecho por ejemplo implantes ¿no? de los sensores para meter impulsos eléctricos directamente en el córtex visual y que se ha visto que ha habido personas que perdieron la vista este ya adultas que al insertarles esto en el córtex visual y darles estos estímulos empiezan a identificar formas ¿no? o sea formas, sombras sombras sí, más bien como sombras no como formas perdón o sea, no está todavía el nivel de decir ah, tengo una persona enfrente pero si ellos ven un paisaje donde hay árboles y hay cielos ven las sombras de los árboles y dicen mira, ve ese es el cielo de acá arriba y estos van a ser las sombras entonces también eso es como de la parte de lo impresionante ¿no? de este tipo de aplicaciones y de hasta dónde podemos llegar ¿no? y menciona también la velocidad de lo que tú mencionas ahorita esperarte a que te diga el celular que haya a tu alrededor de ah, hay árboles y está el cielo a que tú inmediatamente recibas el estímulo por eso por eso por eso creo que ahorita el celular a pesar de que yo creo que ya somos una especie como de medio cyborgs así porque siempre traemos el celular para todos lados este ah, voy a hacer porque luego se van a poner equisquillosos con la definición de cyborgs pero sí, bueno ya somos una especie ya somos una especie de humanos aumentados no 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 lo sentimos tan natural porque hay ciertas limitantes de velocidad pero más allá de eso y al punto al que quería llegar es que luego hay otros hay otros detalles que no que no se han previsto o bueno que no se han discutido porque sí se han previsto seguramente pero no se discutieron de forma de forma totalmente abierta en este tema ¿no? la una de ellas es cómo metes señales al cerebro ¿no? o sea cómo metes señales al cerebro de forma satisfactoria porque meter una señal al cerebro pues está fácil nomás me avientas me haga lo que quieras ajá avientale un toque y ahí va que le quemes el cerebro es otra cosa exacto cómo cómo haces uno para que el cerebro sepa contextualizar o sea sepa entender qué significa esa señal dos este que no le que no hagas carnitas de cerebro ¿no? o sea que no le vayas a freír término medio es muy difícil el hecho de estar digamos activamente metiéndole señales al cerebro dándole cargas o descargas no sabemos hasta cierto punto el impacto de forma el impacto que puede tener en el en la en la masa del cerebro en el tejido ¿no? se ha visto en muchos estudios que cuando cuando tú insertas un un electrodo que está está mandando impulsos siempre hay una reacción una reacción del tejido ¿no? hay una hay una reacción de inflamación se hacen no son no son callosidades pero hay una hay una especie de de cambio en el tejido en el tejido neural ¿no? en la composición del tejido neural y vaya si lo que queremos es controlar tantos sistemas del cerebro pues estar mandando tantas señales y estarlas leyendo pues o sea los cerebros no han evolucionado así vaya no saben que son todos esos toques que le están cayendo de la nada ¿no? entonces ahí debe haber un proceso de entrenamiento también y no sabemos hasta qué punto este la una solución pueda generar otros problemas ¿no? y es que inclusive ¿no? o sea ¿cuál es el proceso físico químico del aprendizaje? o sea y es que es justo eso ¿no? otra vez vamos al cerebro de adentro para afuera tenemos que entender primero este ¿cuál es? ¿dónde están esos procesos? ¿cómo están codificados físicamente? ¿qué los entabla? ¿qué los describe? para poder después tratar de intervenirlos ¿no? oye si todavía no identificamos cuál es la forma que nosotros o cada quien ¿no? aprende mejor ¿no? no digo que sepa la de todo el mundo pero si eres más visual o kinestésico ese tipo de cosas que son pedagógicas uno no la sabe menos todavía ¿no? esa gran realidad y curiosamente por ejemplo este tipo esta cuestión de los aprendizajes que se me hace muy chistosa es una es una es una es una idea que está basada meramente en estudio pedagógico ¿no? que no tiene hasta el momento un sustento digamos neurocientífico como tal ¿no? y sin embargo tenemos esta idea ¿no? y yo tuve clases en el doctorado que me decían es que tú eres auditivo no no nomás me da hueva escribir pero sí 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 y realmente son como estos neurómitos ¿no? pero pero porque obviamente si hay formas más efectivas de aprender ¿no? pero no necesariamente tienen que ver si estás tocando si estás escribiendo más bien tiene que ver con integralmente cómo estás metiendo ese sujeto en un espacio de aprendizaje pero más allá de eso este no sabemos como bien dices cuál es o sea cómo generar esos espacios integrales de aprendizaje ¿no? y las personas cómo cómo absorben la información que viene del entorno en el que están de una forma más efectiva entonces meter señales al cerebro es una es una tarea muy muy compleja ¿no? los cerebros vaya el único que sabe qué significa la señal que le está metiendo es el observador el cerebro dice ah chinga pues me está cayendo aquí un milivolt un milivolt este que no esperaba ¿no? pues qué es esta manera ¿no? cómo lo contextualizas ¿no? entonces es una tarea muy compleja ¿no? y es que inclusive por ejemplo en el caso hipotético ¿no? en un experimento hipotético de que tu cerebro tú tuvieras un cerebro humano que está en óptimas ¿no? tú dijeras ah le tengo que presentar un estímulo visual de lo que yo estoy viendo ¿no? o sea tú a partir de una cámara pudieras transformar esos pixeles en los impulsos eléctricos que el cerebro va a interpretar como una imagen ¿no? o sea para empezar eso está cabrón y eso al día de hoy así exactamente con qué pasar de un pixel a cuántos milivolts por todas esas conexiones nerviosas ¿no? pues no lo hay ¿no? y en dónde lo das y cuál es la duración vaya es que ese es el problema ¿no? y filosóficamente es esta discusión en neurociencias de si de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro y cómo estudiarlo porque es lo mismo ¿no? la crítica está en que mientras nosotros estemos metiéndole cosas al cerebro siempre nosotros el observador el tercero es el que siempre le va a estar imponiendo el significado al significante ¿no? le estamos nosotros diciendo esta señal es esto ¿no? esta señal es cierra la mano esta señal es aprende inglés pero entonces el cerebro pues las neuronas están en su rollo están ahí en su liquidito ahí aventando volts y no saben qué chingados está pasando ¿no? de hecho me acuerdo de hecho me acuerdo una vez un experimento que por ahí un estudio que hubo y es que salía la pregunta ¿cómo sabes tú que el color azul que Daniel ve que Miguel ve que yo veo es el mismo? ¿cómo es de que el rojo para mí no es el azul de Daniel y el verde de Miguel? ¿no? y venía a partir de ese tipo de preguntas si podemos saber que las ondas electromagnéticas tienen determinada longitud de onda sí ok muy bien pero ¿cómo sabemos que nuestros cerebros le interpretan el mismo color ¿no? ¿no? y que es ese tipo de percepción entonces lo que me acuerdo en este estudio pues bueno a lo que se yo se pudieron limitar en ese entonces porque es un estudio viejo y lo que empezaron a hacer nada más fue presentar otra vez tipo esta cámara de GESEL ¿no? con el electro etcétera viendo que se activaron las mismas zonas del cerebro pero hasta ahí fue ahora sí que fue el escenario de este estudio lo que llegó a realizar para asumir que pues sí el rojo tú lo ves como el rojo ¿no? sí pero es el concepto del rojo ¿no? es el mismo para todos entonces ahí hay unas hay unas discusiones muy 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 bonitas sí que también aquí empiezas a ver con qué tanta granularidad empiezas a hacer el análisis y la interpretación de la información dentro del cerebro ¿no? porque pues tú puedes ver como un cerebro como todo un conjunto o cuántos bueno se me olvidó el número de neuronas que hay en el cerebro pues son millones o sea son millones ¿no? entonces tú dices si tienes tú todo el cerebro y empiezas a dividirlo ah pues voy a agarrar 10 millones por aquí 10 millones por acá o sea ¿con qué granularidad vas a empezar a analizar eso? como un todo o lo vas a dividir en 8 secciones o lo vas a dividir por cada millón de neuronas ¿no? la granularidad también cambia todo y son muchos sistemas ¿no? yo por ejemplo lo que hago en el lo que hago en mi trabajo tiene que ver más con neurociencias computacionales y yo soy una soy un acérrimo defensor de que el cerebro es una computadora pero hay muchos neurocientíficos que pueden discutir ampliamente sobre ese tema ¿no? a pesar de la definición de ¿qué es computar? a pesar a pesar de que yo creo que están equivocados aquellos que dicen que no es una computadora pero siempre digo esto ¿no? que a pesar de que yo creo que el cerebro es una computadora nunca diría que el approach computacional es el único necesario para entender el cerebro ¿por qué? porque como cabe decir Rubén hay tanta granularidad que es que solo en ciertos niveles podemos entender el cerebro a nivel computacional algorítmico ¿no? o sea tú puedes estudiar el cerebro desde el punto de vista genético puedes estudiar el cerebro desde el punto de vista de la biología molecular de la biofísica a nivel neurona a nivel a nivel red puedes estudiar el cerebro a nivel de sistemas dinámicos puedes estudiar el cerebro a nivel del sistema neuroinmunológico de cómo responde a un agente externo este hay a nivel de la conducta ¿no? a nivel de la conducta que genera ese cerebro a nivel social ¿no? porque aparte o sea porque o sea cómo cómo impacta la cultura y la sociedad en los aprendizajes de ese cerebro y cómo modifican este este bucle ¿no? se vuelve un bucle en donde el entorno modifica el cerebro el cerebro codifica esos cambios los vuelve modificaciones moleculares genéticas que generan cambios en nivel de red que generan cambios a nivel computacional algorítmico que generan cambios a nivel de procesos de procesos cognitivos que generan cambios a nivel conductual que generan cambios a nivel social y así te vas otra vez ¿no? y es un bucle infinito que tiene muchos niveles y que es muy complejo de entender ¿no? por ahí dicen que los dos sistemas más complejos que conocemos en el nosotros los humanos son el universo y el cerebro ¿no? que son los dos sistemas más difíciles de desmarañar de entender y que son pues propiamente inmensos ¿no? propiamente inconmensurables todavía ¿no? no sabemos la profundidad y nos es difícil siquiera imaginar ¿no? el alcance que tienen entonces solo para como medio cerrar la idea Neuralink es una gran propuesta ingenieril no me sorprende porque Elon Musk es ingeniero es un buen ingeniero y creo que por ahí una vez un amigo me comentó me dijo esto que me pareció bastante acertado y es que Elon Musk ha sido extremadamente exitoso en todos sus productos que tienen que ver con resolver problemas ingenieriles o sea la ingeniería de traspasar dinero la ingeniería de aterrizar un cohete la ingeniería de la energía solar de la energía eléctrica y tienes a Tesla ¿no? y también la de los paneles ¿no? o algo así no me acuerdo la tecnología de los carros autónomos si tienes a Tesla ¿no? pero aquí en Neuralink el problema es que quiere entrar o sea quiere solucionar un problema de índole científica o sea de índole en la que todavía tenemos muchas preguntas abiertas a fuerza bruta ¿no? a fuerza ingenieril ¿no? ahí te van más electrodos ahí te van más bus rate ahí te va más sampleo ahí te va más y no se soluciona así ¿no? hay preguntas profundamente filosóficas a las cuales todavía no hemos encontrado ni siquiera un planteamiento para acercarnos a tratar de ver cuál es la respuesta ¿no? no es que no hayamos encontrado la respuesta es que no sabemos qué hacer para encontrarla ¿no? que es todavía un paso antes bueno también mejores herramientas obviamente dan más información y que puedes acercarte ¿no? ese camino y es a lo que voy entonces Neuralink como un desarrollo tecnológico es grandioso yo estoy muy emocionado aparte que la gente y aprovechando el hecho de que Musk es tan social en ese sentido pues la gente habla de estos temas ¿no? y al mismo tiempo no es no es todavía eso que nos está vendiendo ¿no? hay un trecho larguísimo entre entre lo que nos está vendiendo y lo que se puede conseguir y lo que tecnológicamente nos es el aparato como tal ¿no? no y lo que yo quisiera es de que un día por ejemplo en esas famosas presentaciones donde salen como oh yo hice esto literal estuviera atrás todo el equipo de personas ¿no? científicos ingenieros que trabajaron que es un pinche auditorio todo lleno ¿no? y es decir o sea no fui yo nada más soy el güey que estoy coordinando a todos estos cabrones a todas estas personas estos hombres y mujeres que están acá atrás ¿no? yo pagaría por ver eso obviamente digo no sé si al día lo pueden hacer es complejo digo hasta el otro día leí la noticia de oh hace 11 años Steve Jobs revolucionó ¿no? con el cuando sacó el iPhone y yo ah mira ve lo hizo nada más como movilizó el capitalismo ¿no? y la obsolesencia programada pero bueno ¿por qué no hablamos del nivel de contaminación comento desde ese tipo de cosas no pero bueno al menos para los avances a mí sí me encanta a mí en lo personal digo a lo mejor nunca va a llegar a pasar pero sí me encantaría decir de no fui o sea todas estas personas que están acá atrás o sea fueron los responsables de este aparatito ¿no? que se que se te va a meter al cerebro o que va a hacer lo que sea ¿no? sí y de hecho ahorita que estoy recordando no hablamos mucho de la complicación de la cirugía ¿no? este porque ese es otro tema también o sea como hacerte una cirugía implantarte una madre y luego se le acaba la pinche batería güey te la tienen que cambiar te tienen que abrir otra vez vaya hay un montón de complicaciones ¿no? los cargadores inalámbricos güey bueno ahí le estás metiendo otra señal al cerebro que tiene que o sea es otro pedo muy muy complicado entonces cosas chidas ¿qué digo? ¿tú te meterías un chip a la cabeza? ¿tú Daniel? ¿tú Miguel? yo sí si no está en fase beta o sea si ya es una cosa probada que tiene digamos que en 100 años una persona este o sea ya hay una empresa que pone estas madres de forma probada que saben todo te lo puede quitar y no quedas con ninguna secuela ¿no? ajá sí sin pedos claro que sí o sea yo soy yo soy yo soy futuro man güey a mí todo lo que tenga que ver con con un rollo así cyberponquesco a mí dámelo 10 veces ¿tú Daniel? ¿tú te lo pondrías? igual que Miguel ¿no? si ya está probado y demás sí no no me gusta la onda no sé si han escuchado los biohackers y gente que hace cosas extrañas es que es un pedo bien cabrón porque ahorita todos se están quejando de estas malditas máquinas ¿no? de los celulares el hecho nada más por ejemplo de que hoy te mandan los anuncios personalizados con tu qué fue lo que usaste o qué fue lo que buscaste en tu celular el pedo de tener un sensor así en tu cabeza o sea ¿quién va a leer otra vez las letras chiquitas y cómo saben que van a decir bueno es que vamos a ver cuáles son tus pensamientos no los vamos a publicar van a ser privados pero van a ser para ponerte anuncios de acuerdo a lo que tú piensas ¿no? o sea el hecho de sentir de que una persona o una empresa o una inteligencia artificial va a estar analizando qué estás pensando ¿no? y a lo mejor el único lugar que el día de hoy era donde tú nada más ibas a poder estar solo que era literal con tus pensamientos vamos a llegar en un punto donde ya ni siquiera ese lugar va a ser ¿no? totalmente privado no sí eso está muy eso está muy cañón y no lo discutimos nada ¿no? pero la seguridad la seguridad del dispositivo está bien cañona ¿no? porque o sea imagínate que esa madre se descompone y te empieza a aventar impulsos a lo güey te quema el cerebro o alguien el control el control de temperatura tú lo acabas de decir Daniel no tiene que enviarte como información de ah voy a meterle un inception ¿no? de mata toda tu familia sino nada más sobre caliéntalo ¿no? y quémalo ahí la batería va a explotar como un Samsung eso está eso está cañón y te digo hay muchas complicaciones sutiles que no están en las presentaciones de Musk y que la comunidad científica siempre siempre le le hace ver o trata de de establecer dónde está la línea entre la realidad y la mentira ¿no? entre la mercadotecnia y la realidad para decirlo de una forma más más sutil en vez de decir mentira mercadotecnia y este creo que nadie se ofenda ¿no? entonces este eh como conclusión digo de mi parte el Neuralink gran desarrollo tecnológico muy interesante lo que están haciendo no no es no es ni por asomo la cosa más nueva ni competitiva del mercado o sea hay hay interfaces cerebro máquinas actualmente que ya se implantan en seres humanos o sea y que y que si hay cosas que no hacen con un Neuralink que son a lo mejor más grandes que no tienen este sistema de cirugía hablo 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 entonces como como este sistema ingenieril muy bueno eh nos va a ayudar a resolver ciertos problemas y nos va a ayudar a entender mejor el cerebro muy probablemente este vamos a poder hacer todo lo que nos vendió Elon Musk muy probablemente no eh por un largo tiempo porque todavía no estamos ahí en cuanto a conocimiento en cuanto a entendimiento del cerebro eh pero es es un futuro prometedor en ese sentido que la gente vea eh el estudio del cerebro eh como como una forma de avanzar tecnológicamente ¿no? eh el desarrollo de la inteligencia artificial eh y por ende eh el desarrollo de otro de un montón de otras cosas ¿no? entonces cosas buenas también tiene que ver eso ¿no? la simbiosis entre la inteligencia artificial el que el que el solo hecho de que alguien como Elon Musk discuta y proponga que necesitamos empujar la simbiosis entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana desde mi punto de vista es eh es algo bueno eh eh esperemos que que se llegue a algún lado ¿no? con todo con todo esto eh porque pues hay mucho que recorrer hay mucho tramo que recorrer hay muchas preguntas que resolver antes de eh enviarte mensajes directamente a tu cerebro o de instalarte eh un idioma nuevo ¿no? entonces pues a ver a ver en que topa ¿no? a ver en que a ver en que termina todo eso digo sé que nos queda poco tiempo pero tengo una duda por ahí a ver si tú tú échala échala eh en sí estos dispositivos ¿qué es lo que miden? ¿y cuál es el volumen de datos que manejan? híjole no estoy seguro del volumen de datos tendría que buscar la hoja técnica pero lo que miden es voltaje o sea ok lo que miden como tal es voltaje generalmente son este matrices de electrodos son muchos sitios activos de electrodos este y generalmente tienen un un boost rate un 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 sampling rate muy alto eh porque para poder hacer para poder hacer ciencia de datos en el cerebro necesitas tener una una tasa de desempleo muy muy alta ¿no? entonces eh básicamente ponte a pensar por ejemplo eh si tienes déjame ver eh si pudiera encontrar rápido eh si pudiera encontrar rápido un la hoja como de ser la hoja de servicio de esta cosa pero imagínate que tú tienes mil electrodos esos mil electrodos están sampleando a ponte que un K mil 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 veinticuatro electrodos tiene tiene mil veinticuatro electrodos este que está ensampleando a ponle tu mil hertz entonces este pues tienes mil puntos por segundo de esos mil veinticuatro electrodos por el tiempo que hagas de registro ¿no? entonces es una matriz de tres dimensiones que está creciendo de forma descontrolada ¿no? entonces tienes muchos datos pero necesitas esta 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 gran cantidad de datos la necesitas para poder hacer ciertos análisis y entender la codificación de las espigas neuronales ¿no? pudiera extenderme más en eso pero necesitas tener como esa redundancia para poder asegurarte que ciertas espigas provienen de ciertas neuronas sin tener que tener explícitamente el el electrodo en la neurona no sé si me expliqué pero imagínate que la única forma física en la que tú puedes saber que estás obteniendo una espiga de una neurona es poniendo un electrodo en la neurona ¿no? o sea pones el cable en la neurona y si ves un cambio de voltaje pues es el cambio de voltaje de esa neurona ¿no? pero lo que pasa con los electrodos de este tipo de dispositivos es que no intercelular ¿no? están entre en el ambiente de las neuronas entonces la señal que estás obteniendo es una un compuesto un compuesto un compuesto de muchas de las respuestas de las neuronas circundantes lo que se hace es que con una gran tasa de muestreo este y con muchos sitios de electrodos la redundancia en los datos se puede ayudar a diseccionar de dónde vienen esas espigas ¿por qué? porque la morfología de la señal cambia dependiendo de la geometría es decir el voltaje la diferencia de voltaje que vas a ver entre el electrodo 1 y el electrodo 1024 de la misma neurona la forma de la señal va a ser distinta porque geométricamente estás en diferentes puntos entonces eso lo que te va a servir es vas a ver esa misma señal en todos los diferentes puntos y vas a poder tratar de triangular imagínate como los gps vas poder triangular cuál es la neurona que es la que está emitiendo esa espiga entonces ya vas a poder etiquetar cada neurona y una vez que etiquetas cada neurona sabes qué neurona está emitiendo que espigas y ahora que ya tienes etiquetadas tus trenes de espigas puedes empezar a tratar de ver cómo se comunican esos trenes que están codificando esos trenes entonces hay mucha ciencia de datos de por medio de hecho mi jefe y todo por los limitantes otra vez el sensado mi jefe desarrolló un sistema de estos que se llaman spike sorting que se llama kilosort y kilosort es esta técnica en la que hace todo esto que te expliqué de forma automatizada precisamente por eso quieren muchos electrodos a una tasa de muestre muy alta para poder sacar las espigas en vez de tener la señal del electroencefalograma esta señal lenta que está cambiando con el tiempo de ahí poder sacar las espigas de cada neurona y a partir de ahí poder empezar a tratar de entender cómo está codificando cosas el cerebro que ahí está la cosa complicada el sueño de saber la actividad eléctrica de todas las neuronas de todo el cerebro en tiempo real hay muchos avances aquí no por hacer un anuncio pero en Yanelia hay tecnología por ejemplo se tiene trazada completamente el cerebro de una mosca de fruta una mosca de fruta es un modelo animal para estudiar el cerebro es un modelo obviamente es un cerebro bastante simple pero es de los pocos que tenemos trazados completamente o sea sabemos o sea tú puedes tú puedes marcar las neuronas de ese cerebro de tal forma que sepas exactamente dónde conecta cada una de todo el cerebro y una vez que las marcaste puedes poner a hacer a cosas a esa mosquita y ver cómo esas neuronas en tiempo real están comunicándose de todo el cerebro que pues si es el sueño que pase en algún momento en el ser humano apenas vamos en la mosca a la fruta pasamos ya del gusano no me acuerdo de un gusano no me acuerdo como se llama de un gusano a la mosca y ahorita estamos pasando al ratón este entonces oye el futuro es emocionante lo bonito de la ciencia y hay por ahí un dicho que dicen que en vez de estar buscando inteligencia artificial a nivel humano deberíamos de primero tratar de desarrollar inteligencia artificial a nivel ratón que realmente para solucionar lo que resoluciona un ratón en términos de generalización aprendizaje no supervisado porque todavía estamos lejos de lo que hace un ser humano pero hay dentro de esta inteligencia artificial es cierto que se intenta emular la del humano pero también a la vez es la inteligencia que a lo mejor las máquinas van a tener y que van a ser diferentes no lo sabemos es como decir una máquina piensa o no piensa pues obviamente vas a decir vas a intentar hacer la emulación del pensamiento humano o una máquina va a pensar como una máquina piensa como fue diseñada si yo creo que yo creo que digo y ojalá podamos hacer un podcast otra vez de 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 ¿cómo se llama? de inteligencia artificial ciencia ficción que creo que fue muy más filosófico fue muy bueno pero este yo personalmente soy de la de la propuesta de que si seguimos desarrollando inteligencia artificial sin voltear a ver el cerebro este puede que llegamos a la solución pero es como ir en un cuarto a ciegas con un cuarto oscuro sin abrir los ojos este y con 30 vueltas en el de trompito no y vas chocando con todo y vas pegando en todos lados y te digo no quiere decir que como dices no quiere decir que tengamos que copiar lo que hace el cerebro porque no necesitamos implementar lo que hace el cerebro literalmente pero algorítmicamente entenderlo si nos pudiera brindar mucha luz en encontrar soluciones lo menciono como debate siendo que yo soy ingeniero en biónica entonces por algo lo menciono también es interesante a donde se pueden llegar los diferentes aproches a partir de esto pero bueno vida tenemos menos que el tiempo necesario para llegar a estas conclusiones muy bien pues ya estamos llegando al final de nuestro capítulo número 35 ahora si el final de esta segunda temporada Daniel no sé con qué comentarios quieras cerrar el día de hoy híjole pues como platicamos hoy hay que tomar con pinchitas nuestras publicaciones ahora hablamos de Neuralink la vez pasada hablamos de Metaverse que tienden a irse un poco futurista y relacionarse con la ciencia ficción como para que te parezca creíble y pueda subir su valor y tengan más hondeo para sus proyectos y ya no se pongan chips en la cabeza no probadas por favor en definitiva los van a rerolear imagínate de que de que estás estás viendo la tele o algo y de la nada te empieza a sonar la canción de Never gonna get you up bien resenteado les digo Miguel tus comentarios finales pues nada recuerden seguir a Datalab en todas las redes recuerden que a veces la mercadotecnia es una forma fancy de decir mentiras y que la tecnología y el desarrollo tecnológico y científico siempre es emocionante pero siempre hay que mantener la objetiva tratar de mantener la objetividad y el apego a la racionalidad en el sentido de lo que se puede y lo que no se puede hacer para que no nos vendan espejitos y por otro lado les quiero recomendar dos libros uno ya se los recomendé en alguna otra ocasión pero creo que sigue siendo bastante relacionado y tiene como todo un bagaje y una descripción histórica del entendimiento del cerebro que es este es Models of the Mind básicamente es un libro que habla de como cosas como la ingeniería la física las matemáticas los datos nos han ayudado a entender el cerebro y el otro que tiene que ver más como con una cuestión de entender cómo funciona el cerebro se llama The Spike de Mark Humphreys The Spike An Epic Journey Through the Brain es un libro cortito que habla de entender físicamente biológicamente cómo funciona el cerebro y cómo entendemos que funciona el cerebro hasta hoy entonces este par de libros pueden ser bastante interesantes y les late la idea de Neuralink y todo lo que hay detrás de este tipo de desarrollos perfecto y pues bueno ya nada más para cerrar igual como dijo Miguel síganos en todas nuestras redes sociales de Atalape MX Facebook Instagram Twitter también en LinkedIn nos pueden encontrar y obviamente también en YouTube y pues en los temas de Neuralink y demás creo que hay que leer más de ciencia siempre igual coincido con este comentario de evitar que nos pongan o nos vendan espejitos y también en ese sentido para saber cuánto es el alcance y cuánto es ciencia ficción obviamente siempre es bonito pensar en la ciencia ficción porque nos llega son nuestros sueños y a lo mejor a donde quisiéramos llegar pero también hay que llegar a una realidad de hasta dónde se puede llegar a ser y obviamente discutir las cuestiones pues ahora sí las implicaciones de privacidad las implicaciones sociales porque no es nada más de tengo esta nueva tecnología y la voy a inventar a la sociedad a ver qué pasa también hay que ver si estamos listos para este tipo de cuestiones entonces por eso también lo veo importante y pues son pasos necesarios y entre más sepamos de estos temas se van a tener discusiones más elaboradas y al tener discusiones más elaboradas pues nos van a llevar a cuestiones mucho más robustas y no llevarnos por nuestras emociones entonces por eso siempre creo que es necesario seguir leyendo más de ciencia y seguir discutiendo ahora sí que con evidencia no solamente opiniones al aire con emociones abocarnos más a los hechos y a los datos y a la evidencia sobre todo cuídense mucho hay que seguir con las recomendaciones necesarias todo lo que hemos venido haciendo en este par de años de pandemia no hay que bajar los brazos y pues bueno esperemos que se encuentren muy bien este ha sido el cierre de nuestra segunda temporada vamos a tomar un break planificando la siguiente temporada si tienen alguna idea recomendación ya saben pueden escribirnos en nuestras redes sociales en los comentarios de estos videos los vamos a estar leyendo de nuevo muchas gracias y excelente día gracias Gracias.